Vamos, vamos, ok, este es el vaquero de Toy Story, eh, Cudi, eso, vamos, ok, a Duselia se parece a este, este es un muñeco diabólico, ya, este, ay, que está con Chucky, Anabel, si, si, no, ya lo dijiste, Anabel, no, lo primero, la novia de Chucky, eso, pero no, no es, no es, solo, solo di la palabra del muñeco, la novia de Chucky, eso, dale, vamos, yo lo había dicho, es que dijo la novia de Chucky, Ok, esto es un, en, 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 en la selva, eh, no pides Uber, chapas en la calle, un, este, un, ¿un qué? Un Pequepeque, dos, de tres ruedas, un, un mototaxi, dale, ya, cinco, cuatro, ok, eh, lo tiene ahí, de uno, quiero, quiero, quiero ver, oye, que había puesto en, en lugar de R2D2, tengo curiosidad, está bien, ah, R2D2, Ah, no, 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 lo que pasa es que se castellanizó y todo el mundo decía Arturito, claro, no, 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 muy bien, se presenta